El mundo no está como para andar Sobreviviendo, vos solo acompáñame a caminar ¿Por qué? Parque Bustamante Compramos después de una caca de limón Por esta vez la pagarás Cuando digo ah, siempre dices que Que gusto ser tan distintos Ir al cine juntos, no encontrar que ver A hacer treinta planes para casar siempre Y después de todo terminar pasando la tarde Sé que quizás no nos todos vamos a ver Ay, pero necesito decir Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que Lo mejor, olvídalo, no me hagas caso Por favor Tengo tantas cosas que atraso Pero me paralizo si pienso que Lo mejor, olvídalo, no me hagas caso Por favor, por favor Por favor Tengo tantas cosas que agradecer Pero me paralizo si pienso que Pero no me hagas caso Pero me acuerdo, olvídalo, no me hagas caso Pero me acuerdo, olvídalo, no me hagas caso ¿Cómo están acudirte siTINO? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no